... Estamos con Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Cayo, ¿qué es lo que queremos conseguir con la convocatoria social que hacemos desde Izquierda Unida de cara a las elecciones del 20 de noviembre? Bueno, yo creo que se está produciendo en este momento ya la convocatoria en el conjunto de federaciones. Se está convocando a todo el tejido social de la gente que quiere colaborar y sindical que quiere colaborar con nosotros en ese proyecto alternativo que lleva, yo diría que dos objetivos. El primero es hacer un programa participado porque las elecciones la tenemos para el día 20 de noviembre, pero hay algo que va mucho más allá. Y es que hay que generar un proyecto político alternativo para la siguiente fase, para construir la alternativa, la gran alternativa de izquierdas en nuestro país. Y en ese sentido, en esta convocatoria social, se están dando pasos también con distintos movimientos a nivel federal, sociales y políticos, para seguir ayudando no solo de abajo arriba, sino también aquí en la estructura federal, seguir ayudando en esa idea de esa unidad que se tiene que ir produciendo en torno a un programa que tiene que ser nítido, que tiene que ser un programa antineoliberal y un programa anticapitalista. Ese es el objetivo. Y el objetivo final del 20-N es conseguir un gran grupo parlamentario, de alguna manera para plantar cara a las políticas neoliberales, que de hecho, presumiblemente, pueden continuar en el Parlamento de España, salvo que hubiera un cambio sustancial por parte de la ciudadanía, y además que el grupo sirva de motor para acelerar lo que tiene que ser ese proyecto político alternativo de la izquierda que tenemos que forjar en el tiempo siguiente. Estamos celebrando el 90 aniversario del Partido Comunista de España. ¿Qué significa para ti o con qué momento te quedas de esos 90 años? Bueno, yo me quedo con el momento de la resistencia, el momento de tanta gente que dio lo mejor que tenía de su vida para conseguir una sociedad más justa. Creo que ese no tiene un momento. Son demasiados momentos, son demasiadas historias durísimas, historias de gestas. Tendremos muchas miserias, pero tiene muchas más gestas que miserias esta organización política, este Partido Comunista de España. Y ya, en un momento, si quieres, más esplendoroso, me quedo con el momento de la transición donde el partido era el partido. Y yo espero que algún día recuperemos también esa gran izquierda, la gran izquierda que soñó siempre el Partido Comunista de España, para que de alguna manera le demos continuidad a lo que, por lo que luchó y por lo que cayó tantísima gente, en la defensa de las libertades y la democracia y por la sociedad más justa y más igualitaria que deseamos. Yo tengo, bueno, mucha ilusión. Creo que es posible y creo que lo vamos a ir consiguiendo en el tiempo, porque creo que estamos en un momento de retomar la conciencia colectiva, el compromiso, la lucha, la organización y la movilización. Bueno, estamos en ese buen momento y, por tanto, reitero, no hay un momento único, hay un momento de toda la larga lucha de estos 90 años de tradición, de lucha de la gente, por los derechos laborales, sociales y por los derechos de ciudadanía del conjunto de trabajadores y trabajadoras y de las campas populares. Para terminar, Cayo, un tuit de la fiesta del PC. Pues, el partido para la cohesión de la izquierda. Muchísimas gracias. Gracias.